Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fran Arbeza Nara Flores. Hoy continuaremos con un nuevo capítulo de nuestro curso completamente gratis de LPIC1. Vamos a terminar lo que es los ejercicios que nos ponen en el temario 1.3. Así que acompáñame a ver este maravilloso video. Bueno, bueno, vamos a continuar con este curso. Vamos a terminar el temario 1.3, la finalidad del presente. Vamos a hacer unos pequeños ejercicios, les voy a mostrar cómo lo vamos a ejecutar y pues a reforzar un poco los temas que hemos visto. Así que bueno, primero, ¿cómo podríamos usar el comando telinit para reiniciar el sistema? Recordemos que antiguamente se utilizaba System 5 y System 5 llamaba a los demonios de telinit. Hoy en día casi no se utiliza esto, pero nosotros, o sea, hoy en día no es que no se utilice, sino que hoy en día fue reemplazado por System D. Pero se mantienen algunos scripts en modo compatibilidad. Nosotros dignamente podemos ejecutar el comando init6 y lo que va a hacer es hacer una ejecución de telinit6 o nivel de ejecución 6. Recordemos que el nivel de ejecución 6 me reinicia mi sistema. Vamos a hacerlo primero así. En este preciso momento el servidor o el VPS, VPC, se ha reiniciado. Te invito a ver un artículo que tenemos en nuestra página web en donde hablo de las diferencias entre VPC, VPS y Hosting. Vale, por favor. Vamos a volver a ingresar. Todavía no ha ingresado, todavía no ha cargado, todavía no ha cargado, todavía no ha cargado, todavía no ha cargado. Es la cross de Azure. Debería ya haber cargado. Pero listo, ya cargó. Y vamos a proceder ahora. Mira que ya ejecutamos init6. Y la otra forma. Es telinit6. Es el mismo comando. O sea, no nos va a afectar cual ejecutemos uno o el otro. Va a reiniciar nuestro sistema. Así que no hay ningún problema. Vamos a ver un momentico qué hace el comando telinit. Allí está. Vamos a ingresar a ese directorio. Mira que telinit, por mantenerse la compatibilidad, lo que hace es un alias. El comando es un alias de Systemctl. Entonces lo que lleva a hacer Systemctl es reiniciar nuestra máquina. Vamos a ver qué pasa con el comando init. Mira que también está ahí. Vamos a hacerlo arriba. Ahí también está. Vamos a ver qué hace este. Y mira. Init es un comando que va directamente al demonio de Systemd. Telinit pasa por Systemctl, por el comando tal cual. Init pasa directamente al demonio. O sea, no omite un paso, un proceso. Ya realmente es una costumbre que yo tengo que utilizar siempre init. Continuamos. ¿Qué pasará con los servicios relacionados con el archivo? ¿Qué pasará con los servicios relacionados con el archivo etcrc1.d? K90 Network. Cuando el sistema ingresa al nivel de ejecución 1. Ok. Acá me está indicando que el nivel de ejecución al cual está accediendo el sistema es RC1. O sea, nivel monousuario sin conexión a la red, sin interfaz gráfica, para entornos de mantenimiento. Entonces cuando el sistema arranca, acá me le está diciendo, mírala acá. Si ves, mata el proceso Network. O sea, todo lo que tenga que ver con redes, inmediatamente lo está matando. ¿Cuál sistema ingresa al nivel de ejecución 1? Mata. Mata el proceso. Nada más. Usando el comando systemctl, ¿cómo un usuario podría verificar si la unidad de sshd está funcionando? Pues el status. Vamos a ingresar un momento nuevamente a mi servidor. Ok. Sudo zoom. Creo que... Acá. Systemctl status sshd. ¿Cómo es la pregunta? Usando el comando, ¿cómo podría un usuario verificar si la unidad está funcionando? Bueno. Acá me está diciendo que está funcionando. Está cargada. Vamos a ver el otro comando, systemctl is enable. Ok. Es un alias. Me dice que está activa. Entonces, acá nos damos cuenta que, bueno, hace dos minutos está ejecutándose con el comando status. Si está habilitada. Si está habilitada esta unidad realmente. Si está activa. Ahí está activa. Ahí es como verificamos las unidades en este momento. Pues el sistema me está diciendo que se están aceptando contraseños. Se aceptó una conexión desde esta IP. Que esta la IP, pues es la mía, ¿no? ¿Cómo hacemos para verificar mi IP? Simple. Mira, te voy a enseñar un truco. Curl ifconfig.me. Está la IP pública que está saliendo mi máquina. Lo que estoy haciendo acá en este preciso momento es ir a consultar esta página pública en internet. Ifconfig.me. E ifconfig a mí me responde la IP pública que tenga mi máquina. Eso en pocas palabras. En un sistema basado en systemd, ¿qué comando debe ejecutarse para permitir la activación de la unidad de cshd service durante la inicialización del sistema? Lo acabamos de ver realmente. El comando es enable. Recuerda que. Acá. El tip. Para activar una unidad. Y ar y enable. Es en la D. Qué pena. Para arrancar la unidad. O sea, para que inicie cuando arranque el sistema. Solamente la hago enable. En modo historia. En CentOS 6. CentOS 6. Si se utiliza cshk.config. En Debian o derivados. Se utilizaba el comando hit. Debian. Entonces. Pues mira que estas son las ventajas que me ha gustado. Existen CTL. O sistema D. Que ha unificado. En gran medida. Las distribuciones. Entonces acá tenemos. Es en CTL. Enable. Now. SSH. De. Lo que estoy haciendo es. Si no está activa. Activa la. Enable. Si no está ejecutándose. Ejecútela. Now. Para contar. Así es la manera. Que se trabaja. Aquí. Bueno. Obviamente mira que todo eso lo estoy ocultando como run. Ten en cuenta. Y ten presente eso. Sigamos. Uy. Ya voy a cerrar esa consola de acá. Siguiente. Ejercicios guiados. Ejercicios exploratorios. En un sistema basado en System 5. Suponga que el nivel de ejecución predeterminado definido en InitTab es 3. Pero el sistema siempre comienza en el nivel de ejecución 1. ¿Cuál es la causa probable de esto? Ok. Es un sistema basado en System 5. Suponga que el nivel de ejecución predeterminado definido en el InitTab 3 es 3. Pero el sistema siempre comienza en nivel de ejecución 1. ¿Cuál es la causa de esto? La broma. Pero. La broma no me. No me convence mucho porque. Cuando yo modifico el InitTab y le coloco 1. Pues vuelvo a ingresar y le coloco 3. Pero ahí me está diciendo que el InitTab está en 3. Pero el sistema siempre comienza con el nivel de ejecución 1. Lo único que se me ocurre. Lo único que se me ocurre que empiece con el nivel de ejecución 1 es que se haya modificado el group. El group recordemos que es un gestor de arranque. ¿Vale? El que identifica que sistemas operativos tiene mi computadora. Define los parámetros de arranque. Y arranca el sistema. Ya está con el kernel, etc. Es lo único que se me ocurre que puede llegar a estar pasando. Que hayan modificado el group. Y el group siempre empiece como domo a un usuario. Nunca me ha pasado realmente. Pero se puede llegar a presentar. ¿En dónde está eso? Mira. Nuevamente. Nunca me ha pasado. Mira. Acá normalmente nosotros. Pues se puede presentar realmente. Y pues en entornos de virtualización o en entornos de cloud. Considero que no pasa. Pero no está de más que pueda llegar a pasar. Normalmente lo que hacen es modificar estas líneas que se encuentran acá. Vamos a buscar dónde está la selección de Linux. Linux Entry. Entonces acá los menú de entrada. Entonces normalmente el group cuando arranca. Me aparece en alguna de esas opciones. Y lo único que se me ocurre. Realmente. Menú de entrada. Si por el contrario. Coge el sistema predeterminado. Y arranca desde el sistema predeterminado. Entonces puede que alguien haya modificado el group. Puede pasar. Obviamente eso ya tocaría que entraran a analizar. Qué fue lo que pasó. Qué fue lo que hicieron. El InRamDix. Y ver en dónde lo tocaron realmente. Eso es lo único que se me ocurre. Que haya sido modificado. Porque si ellos tocan. O esta persona chistosa. Toca directamente este archivo. El group acá. Que es group.cfg. Punto cfg. Si llegas a tocar esto. Con cada reinicio. Esto se restablecería. De acuerdo al archivo de configuración. Mira que acá. Realmente ya está un poco mejor estructurado. Acá lo que está haciendo. Es cargando. El núcleo de Linux. Desde una unidad. Ya previamente mapeada. En modo solo lectura. Lo que hacen uno normalmente. Cuando entra en modo. Modo usuario. O modo mantenimiento. Vamos a ver si lo vemos acá. Recobre y mode. Que es el modo mantenimiento. Lo que hace uno normalmente. Es ingresar a modo modo usuario. Si ves. Acá mira. Mira como acá lo tenemos. Si ves. Modo modo usuario. Para contar. Puede ser que alguien. Haya modificado sus parámetros. En el arranque del sistema. Y pues. El arranque del sistema. Va antes de que se cargue el inita. O el inita. Entonces. Puede ser que se pueda hacer prestar por ese error. Por ese lado. Entonces. La respuesta a esa pregunta. ¿Cuál es la causa probable? Alguien modificó el grupo. Es probable que alguien modificaba el grupo. Es una opción de muchas. Que se me pueden llegar a ocurrir realmente. Continuemos. Aunque el archivo es bin init. Se puede encontrar en sistemas basados en systemd. Es solo un enlace simbólico a otro archivo ejecutable. En tales sistemas. ¿Cuál es el archivo señalado por spin init? Pues ya lo vimos. Eso fue el alias que vimos ahorita. Volvámoslo a deshacer. Pero en el servidor. Wish. Init. Wish. Tell init. Listo. Y ahora lo que vamos a hacer es validar. A que apunta esto. Mira que el init. Al punta. Lit. Systemd. Systemd. Y el tel init apunta a. Bin. Systemctl. Para contar eso. Lo que hace. En este preciso momento. Así que ahí está la respuesta. Ahora. ¿Cómo puede verificar el objeto predeterminado. El sistema. Systemd. En un sistema. Basado en systemd. ¿Cómo se puede verificar el objetivo predeterminado. Del sistema. Systemd. En un sistema. Basado en systemd. 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 Ah. Ok. Ahora. Acá como te mencionaba. Es mucho más fácil. Entonces. Systemd. CTL. Default. Ah no. Este es. Jet. Default. Mira que. Me está diciendo. Que. Target. Por defecto. Es el graphical target. Mira que acá hay algo curioso. Y quiero hacer aclaración. Estamos en un servidor. Cloud. En. En ASU. Mira que el target que está utilizando es el gráfico del target. ¿Ves? Si yo miro acá mi sistema. 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 No gráfico. Es el mismo target. O sea. Es el mismo. Y exactamente el mismo. Mira que es algo curioso. Obviamente el gráfico del target. Uno se entiende que va a ejecutar absolutamente todo. ¿Vale? Pero. Normalmente. En esta distribución. En este Debian. Que tenemos en ASU. Se está cargando. Aunque no tenga interfaz gráfica. Entonces. Estoy entendiendo que existencia de tele. En ese preciso momento. Me trae todos los paquetes. Que pueda. En el target gráfico. Ojo. Y aclaro. Eso es dependiendo de cada distribución. Y de cómo lo maneje. No te dejes confundir por esto. Es simplemente. Algo que esta distribución Debian. Que está en la nube. Está utilizando el gráfico del target. Para ejecutar todos los procesos correspondientes. Al entorno. Multiusuario. Nada más. ¿En dónde más podemos encontrar esto? Esto lo podemos encontrar en ETC. System de. Vamos a ver. Creo que es System. Sí. Lo único que veo allí. Es el default target. Punto once. Un director. Mira que. Tenemos diferentes directorios. Míralos. Esta es una distribución. Completamente distinta. Vamos a. A ver la. La mía. O sea. A la mía. Quiero verlo. Va a ver la diferencia. Mira que. Pues. Obviamente. Acá hay muchos más. Muchos más. Muchos más servicios. El que estamos apuntando. Es este. Mira que. Acá. Está manejando este. Y este. Se supone que para este lado. Me diría. Acá. El gando es este. Porque no tengo. Gráficos. ¿No? Vamos a mirar el default. Son servicios. Nada más. Bueno. Son los servicios. Que llaman. Cada uno de los objetivos. Normalmente. Acá se guardan los targets. O los objetivos. Algunos de los servicios. Que se están ejecutando. Me causa realmente. Quiero investigar un poco más. Me causa mucha curiosidad. Porque. Se está utilizando el graphical target. En vez del multi user target. ¿No? Me causa realmente. Mucha curiosidad al respecto. Pero. Normalmente. Ya respondiendo el taller. ¿Cómo se puede edificar el objetivo. Predeterminado. El sistema. System target. En un sistema basado en systemd. Nuevamente. Repitámoslo. Systemctl. Get default. Ahí está. Esa es la manera. Esa es la respuesta. Que vamos a tener. Para este. Para este ejercicio. ¿Cómo se puede cancelar el sistema? ¿Cómo se puede cancelar un reinicio del sistema? Programado con el comando shutdown. Recordemos que nosotros podemos programar el apagado. El reinicio del sistema. Con el comando shutdown. Imagínate. Todas las. Que tengas que reiniciar un servidor. A las seis. A las dos. Tres de la mañana. Tú lo programas. Normalmente. Cuando estás seguro. Lo que estás haciendo. Uno programa el reinicio. El apagado. Más que todo el reinicio. Uno normalmente no manda apagar un servidor. Pero normalmente uno programa el reinicio de un servidor. Para que aplique actualizaciones. Para que libere caché. Para que se limpie un poquitico de basura. Que se haya generado durante todo el día. Pero. Si por cualquier motivo. Razón o circunstancia. Deseamos cancelar. Esta. Este reinicio. Basta. Con ir al manual. Creo que es. ¿Por qué voy a ir al manual? Porque no recuerdo si es C mayúscula o C minúscula. Ah míralo. Es C minúscula. Cancelar un shutdown pendiente. Esto puede. Esto se puede utilizar para cancelar. Esto. El efecto de haber invocado shutdown. Con un tiempo argumentativo. O eso. Un argumento de tiempo. Que no sea más cero. O now. Recuerda que yo puedo mandar un forward off. Un reboot. Con tiempos. ¿Vale? Más uno. Más dos. Más cuatro. Más veinte. Más veinticuatro. Etcétera. Con guión. Menos C minúscula. Cancelo ese reinicio. Que tenga. Que tenga pendiente. ¿Vale? Bueno. Entonces. Ya con esto. Realmente. Hemos completado. Lo que es nuestro. Tema. 1.3. Así que en el siguiente video. Ya vamos a empezar. A ver un tema. Un poco más profundo. Que es. Vamos a ver el 1.4. Ah no. Ya pasamos el 1.3. El 1. Y ya por fin avanzamos al 2. En donde vamos a empezar a hablar. Y a. A trabajar realmente. Por fin vas a instalar tu máquina virtual en GNU Linus. Vamos a utilizar Virtual Bots para esto. Así que. No siendo más. Recuerda que si te gustan estos videos. Compártelo. Suscríbete. Dale me gusta. Comenta. Y únete a nuestro grupo en Telegram. Allí recibirás ayudas. Por parte de nuestra comunidad de Sujic. No siendo más. Me despido. Recuerda que mi nombre es Fernando Arbizan Aria Flores. Hasta pronto. Recuerda que mi nombre es Fernando Arbizan.